Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amado Es una casita, linda y chiquita Que está en la espalda de un cerro enclavada La banda en las barras, la cruza un estero Y al frente hay un sauce que llora, que llora porque yo lo quiero Si vas para Chile, te ruego viajero Y dices a él, que de amor me muero Y si miras del alto hacia el valle, lo verás que no cruzo un estero Campesinos y gentes del pueblo, te saldrán al encuentro viajero Y verás como quieren en Chile, al aumento cuando es por acero En el río callecano se está bañando la luna Se está bañando desnuda Toda vez vida de espuma Ay, 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 se baña la luna solita Desnuda en el medio del río Que se ponga todo alejado La noche canta conmigo Y yo canto con el alma Dale, 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 dale Con la palma ¡Suuu, va! Ay, 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 qué rico Dale Qué bonita va, su puñerito el viento, qué linda va A vender quesitos frescos a la ciudad Y yo no vivo tranquila hasta que al volver Lo veo en la puerta del recho al atardecer Qué bonita va, yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado más Más te quisiera, más te amo yo Si todas las noches la paso, suspirando por tu amor Ay, qué rico Si todas las noches la paso, suspirando por tu amor Ayúdeme usted compadre, a gritar un viva Chile Viva Chile Tierra de los orzales y de los rojos copigües Por su cordillera blanca, chita que es linda mi tierra No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con pena Chile, 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 chile lindo, lindo como un sol Aquí mismito te dejo, aquí mismito te dejo Echonco pico a mi corazón Viva Chile Viva Chile A Chile quiero, chilena yo soy La cordillera y el mar A Chile quiero, chilena yo soy Yo también Viva Chile, viva Chile Viva Chile ¡Viva Chile!